Yo tengo una vaca lechera Gorda vaquillona, negra cumbia albera Bailando la cumbia, sos una sirena Gorda vaquillona, negra cumbia albera Bailando la cumbia, sos una ballena Y haciendo el amor, la gorda me aplasta Se me mira encima y a besos me mata Haciendo el amor, la gorda me aplasta Deja de comer, que te has hecho una vaca Con su carita muy rellena Ella baila la noche entera Yo sueño que es una sirena Pero vos sos una ballena Pero vos sos una ballena Gorda vaquillona, negra cumbia albera Bailando la cumbia, sos una sirena Gorda vaquillona, negra cumbia albera Bailando la cumbia, sos una ballena Gorda vaquillona, negra cumbia albera Bailando la cumbia albera Bailando la cumbia, sos una ballena Gorda vaquillona, negra cumbia albera Con su carita muy rellena, ella baila la noche entera Yo sueño que es una sirena, pero vos sos una ballena Pero vos sos una ballena Gorda vaquillona, negra cumbiambera Bailando la cumbia, sos una sirena Gorda vaquillona, negra cumbiambera Bailando la cumbia, sos una ballena Sos una ballena Sos una ballena Sos una ballena Bailando la cumbia Bailando la cumbia Bailando la cumbia